Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí Arriba las palmas, vamos todos Para la gente del norte del Perú Guamachuco, Otusco, La Libertad Y llegamos hasta Cajamarca Hoy quiero llorar, me duele saber que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú Ya no estarás aquí A nadie más amará A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Al saber que tú ya no estarás más Y en Juliaca ¿Qué dice mi madrina María Cueva Y su esposo Wilito La gente del Virrey Vamos Amores encontrarás Cariños tú hallarás Pero eso Poco te durará Amores encontrarás Cariños tú hallarás Pero eso Pero eso Poco te durará A nadie más amará A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar Tal vez Chulito Amores tú hallarás Tal vez Chulito Amores encontrarás Pero en tu mente Siempre recordarás Momentos felices De nuestro inmenso amor Tal vez Chulito Amores tú hallarás Tal vez Chulito Amores encontrarás Pero en tu mente Siempre recordarás Momentos felices De nuestro inmenso amor Y como baila La gente del Puerto Balcanado Zapateadito Llegamos hasta Guaifer Mazúco Así, así, así Zapateadito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!